hola a todos bienvenidos a Ana Eva Luna Vlogs espero que estén muy bien yo lo estoy en el vídeo de hoy les traigo el blog semanal me voy de broncha ahora y ya luego se supone que voy al río si el clima verdad este decide que puedo ir al río gracias por estar aquí un vídeo más si no estás suscrito te invito a que te suscribas por favor y le deja la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo vámonos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Así que vamos a comer. Y estas son súper buenas. Estas a mí me gustan un montón. Saben bien ricas y saben full a melón. Y estas también. Estas son súper ricas. En términos de kombucha como que el melón es mi sabor favorito. Será bueno. Miren esta camisa. Qué nostalgia me da. Me encantaban las polipockets. Running late is my cardio. Y que ustedes me dicen de esta que no la necesito. Maybe la necesito. Y ya está. Tendría que irnos a mi Bendigo. Y ya está. Y ya está. Oh Dios, 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 Dios. Stop. Stop, por favor. Stop. Este Walmart está en fire hoy. Oh Dios. A verlo por atrás. Monjo Dojo Casa House. Oh Dios. Bellas. Aquí en el área de clearance y hay muchas cositas chévere. Voy a ver qué encuentro por aquí. Ok, compré huevitos que no hay en casa. Conseguí esta mascarilla, que son dos mascarillas. Lo sé, súper TMI, pero mire el precio. Súper barato. Compré un cepillo que me hacía falta. Compré aquí. 6 dólares me costó. Súper barato. Y barbecue sauce, que también me hacía falta. Miren qué hermosos estos honguitos que encontré. Ay, se ven tan cute. Hoy es un nuevo día y pues voy para la playa. Me puse, ¿verdad? Bien tie-dye. Hoy es un día tie-dye. Mira, ¿tú te crees que ese hoyo con ese drone es astero? ¿Cómo la gente va a querer venir a Puerto Rico? Estamos caminando porque nos tuvimos que estacionar lejos. Entonces parece que va a llover. Y pues como que no me ha dado nada, no sé. Lo sé, pero no les va a querer ir. ¿Qué bonito está el día veo? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Pero acá está bonita, mira. Vamos ponerla aquí. No hay. Bueno, ahora sigue, sigue. Creo que cayó el agua, pero nada. Esperamos a que pase. Está fría. No, yo no me estoy mojando porque estoy aquí. Nos vamos porque ya está lloviendo y pues no se puede así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!